¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Pacify y bienvenidos de nuevo a la misión del bosque, gente. Bueno, como estaréis viendo, vídeo muy cortito, la verdad, porque hemos logrado superar esta misión. Es la única que nos quedaba por superar en el juego. Y finalmente, junto a Kasma236 y Héctor Flippy lo hemos conseguido. Os aviso que no os traigo ningún corte, o sea, está la partida tal cual, o sea, sin corte ninguno, porque ya veis la duración, que ha sido una partida bastante cortita y que lo hemos logrado superar entero en este poquito tiempo. Así que nada, poco más que decir, os lo dejo por aquí y abajo en la descripción, como de costumbre, estará también mi canal de Twitch. Y poco más, gente. Pacify, misión del bosque, donde la vamos a superar por fin. Espero que os guste. Oh, mamá. Lo primero, coger las cizallas. Eso sí que da miedo, ¿sabes? Sí, a mí me asusta un poco. Venga, vamos con las cizallas, vamos, vamos. A ver, pero yo creo que deberíamos de juntar las muñecas. Pero es que no las puedes soltar. Ah, amigo, vale, vale. Mira, tengo cizallas, hala, una cosa menos. Joder, qué rapidez, me cago en 10. Joder, colega. Este que está aquí al lado mía, ¿quién es? Yo, mira, tengo flor aquí. Es que ahora ya no tienes la misma. No me deja, no me deja pillar las cizallas, ¿no? Ah, bueno, cizallas. Tijeras de estas, ¿cómo coño se llamen? Vale, 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 vale. Hay que, claro, tengo que coger la llave también para los perrillos. Mira, aquí hay unas. ¿Dónde? 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 Ten cuidado con Héctor, no tiene un pelo de tonto y no es de fiar. Hijo de puta. Tranquilo, Marcos, que... No tiene un pelo de tonto, la madre que lo... No te preocupes, Marcos, que está todo controlado. No, Marcos, sí. Es horrible, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, yo la pelo he ido pillando. Pilla un pelo que hay aquí. Mira, aquí tienes. ¿Dónde? 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 Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Duti, dónde, dónde! Pilla un pelo. Mira, te es peligroso. Voy a soltar. Me ha soltado los perrón. Vale, vale. Espera, espera, espera. La bruja va más lenta, no al principio. Claro. ¿Dónde están los perros? Luego es cuando se vuelve una hija de la grandísima puta. Luego empieza a correr como un loco. ¡Perrón! ¡Vale, vale, vale! ¡Espera, espera! Vale, los perros están libres. ¿Qué pasa por aquí? Le corto la colita. Vale, ahí le corto la colita a uno. ¿Tabeza cómo vas? No, no le corto la colita, pero bueno. Ya tengo una colita. Pelos, colitas, me falta muñeco. Muñeco, me falta muñeco. Lo que pasa es que, claro, si vamos los tres a la vez, mientras se hace uno... A ver, ¿no? Mientras se hace uno. Claro, porque... Espera, espera, espera. Habéis abierto ya la mierda. Ay, verdad, espérate, la voy a abrir, la voy a abrir. No quiero ir a por la llave. La llave está arriba. Bueno, Héctor, no ha subido arriba. Héctor, ven, sube, sube arriba. Venite, venite, venite. Venite, venite. Voy, voy, voy. Por aquí, para arriba, por aquí. Voy, 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 voy. Mira, fíjate en las literas bien. Observa las literas. Observa las detenidamente. ¿Ves cosas raras? Hay como... No. ¿No ves ahí arriba una sombra de un niño? Ah, sombras. ¿Da miedo? Joder, macho. ¿En serio da miedo esta puta mierda? ¿No te da miedo? No tengo la llave. No, tío. Joder. Vamos para abajo, vamos para abajo. Voy, corre. Vaya mierda de puto salto. No te deja ni... Joder, que suena por ahí. Esta hija de puta que ha cerrado todas las puertas. Por aquí, corre. ¿Dónde está? Aquí. Voy. Abre aquí. Vale, y entonces ahora vamos a por los muñecos, ¿no? Bueno, cuidado que está aquí. Me cago en su puta madre. ¿Dónde? La bruja asquerosa. Está abajo. Me ha asomado. ¿Está abajo? Está abajo, pero de aquí a que cojamos el muñeco igual se ha ido. A ver si hay suerte. Esperamos un poquito. Vamos a que nos la crucemos de cara. Espérate. Yo no la juego. Cuando pillemos el muñeco. Le putas al río. Vámonos. Vámonos, tío. Oye, ¿y si te puedo el muñeco que te está persiguiendo a ti? Nada. Ah, no me hace nada. No te hace nada. Está abajo, eh. Depende. Que está abajo no me jodas, tú. No, 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 no. Estoy quemando, estoy quemando. No está abajo, no está abajo, eh. Pues que es más rápido, por Dios, que estoy llegando. Ya, ¿qué quieres? Que le digan esto. ¡Ah, yo también estoy llegando! ¿No se puede echar otro? ¿Quién lo ha cogido? ¿Quién me lo ha quitado? Yo, yo, yo. Está ahí. Sí, yo, sí, yo. Ah, he cogido un muñeco suelto que habéis dejado alguno. ¿Habéis dejado un muñeco suelto? ¡No, yo, yo, yo! ¡Qué cojones! ¡A correr, a correr! Fuck. Qué mal. Lo he entretenido. Yo estoy aprovechando para pillar cosas. Mientras. Bien enfadadita, eh. Te lo digo. Vale, vale, vale. Se puede comer un pingo. Un pingo del Valencia. Eh, que no tengo rosa. ¿Por qué no tengo rosa? Pues porque te habrá tocado, te habrá cogido. Te habrá tocado. Ay, que tocona la bruja. Una tocona. Que tocona, que tocona. Pues tocona que la bruja. A mí me gusta cuando me toca la bruja. A mí me gustan las pasillas rojas, verdes y amarillas. A mí me gustan las brujillas rojas, verdes y amarillas. Vamos, 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 vamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Que se recogió un amo! ¡Sal, muñeco! Me voy. Me voy que me fuñigan. La has cabreado. La has cabreado. La bruja está chinada. Héctor se ha cagado. Te he cortado la cuellita. Al pobre perrito. Me perseguía un bicho de estos asqueroso. No, me ha quitado el muñeco ¿Cómo se hago de aquí? ¿De dónde? Hola, Héctor ¿Cómo que se necesita una llave? Me cago en su puta madre ¿Por la qué? Para abrir... ¡Eh! Corrieta de perro, voy a pillar el pelo de bruja Sí, yo también Que no se puede abrir la puerta ¿Qué puerta? La principal Estoy yo en la principal, Héctor No se arreglo No, 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 la de la derecha, la que está al lado del cementerio La que pilla el cementerio Voy, ya está abierta Que no, que no, que es esta Iba yo para abajo, tan convencido Y me he cruzado con un bicho de estos sombras Voy, estoy abriéndolas todas Me he cruzado con un bicho sombra Y me has quitado el muñeco Eh, aquí hay una rosa, chicos, si la queréis Yo tengo, de momento tengo Pelo, quiero pelo, pelo, pelo Ya, ya tengo pelo ¿Has abierto esa puerta? Ya tengo pelo Pelo, pelo, tengo pelo ¿Tú quieres pelo? No lo cojas Memoy, Memoy, Memoy Memoy, Memoy Memoy, Memoy Memoy Ahora soy transparente Ahora no me veis Vale, voy a poner otra, ¿eh? Ay, que me sigue No, 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 no Es que me asesina Me sigue, me sigue Me sigue mucho Que no, cara, va a aparecer aquí Donde estoy yo Muy cerca, muy cerca La madre que te parió Vale, vale Voy poniendo Vale, vale Bueno, 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 tú Que la liamos Que va a aparecer aquí la bruja Y yo con un muñeco aquí en la cara Muy bien, venga, hasta luego Me va a matar Mari Carmen Que no Me mata Mari Carmen Que tienes una rosa todavía Me voy, me voy, me voy Ay, me ha quitado la rosa Me ha quitado la rosa Necesito pelo Me ha quitado la rosa 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 Pues ya saben Lo siguiente A buscar una rosa urgentemente Sí, sí, sí Mira, en el piso de arriba Tenéis todo el pelo que os dé la gana Sí, sí Pero yo me voy a borrar una rosa Que... Hijo de satanás ¿Por qué? ¿Habéis que tal la rosa está de aquí? ¿Habéis que tal la rosa está de aquí? No me jodas, men ¿Cuándo está aquí? Una rosa Te sientes normal Me alegro Vale, ¿y esto? Cuidado que va un muñeco delante Para que no se espante Sí Voy a por pelo, 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 pelo Arriba tenéis un montón Pelo de brulla Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Estoy buscando muñeco, muñeco Voy a poner muñeco Sí, me da la tos y todo Bueno, 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 bueno Vale, tengo muñeco Tengo muñeco Estoy yendo para allá Estoy yendo para allá, eh Con otro muñeco Ves, encuentro otro muñeco Tienes uno aquí al fondo Allí, allí Me acuerdo que hay toda la rosa ¿Dónde está? Aquí hay una rosa Me mata Por aquí hay una rosa Hola ¿Dónde está el muñeco? Hay uno en el fondo del cementerio Puahí Puahí ¿Dónde estás? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está...? Ay, vale, aquí hay otro En un árbol en el pasillo del cementerio ¿Dónde estás, man? Mira, mira, mira Aquí, donde estoy ahora mismo Bueno, nada más entras en el cementerio A la derecha En los árboles de la derecha Vale, lo he visto Hola, rosa linda Nos faltan tres, eh Otra vez No pongáis ningún muñeco, eh Que voy... Que voy... Un poco... Va para allá No me jodas Lo acabo de poner, lo siento ¡Torri! Me va a fuñigar ¡Huye, Parrales! ¡No mires atrás! No pasa nada, no pasa nada Tengo rosa Vale, vale, vale Una vez eches el muñeco en la piscina El bicho este sombra no te lo puede quitar Vale, tengo cola Ahí va, me ha quitado la cola del perro Con puta Te voy a quitar toda la cara, sí Madre, que me parió, chaval Me falta muñeco A mí me falta la cola del pego Espérate, yo me voy a... ¡No! ¡Tadío, qué asco! ¡Oh, me ha cerrado! ¡Sapira, se ha pirado! ¡Sapira, se ha pirado! ¡No, me ha quitado la rosa! ¡Está todo cerrado! ¡Está todo cerrado! ¡No puedo salir de la casa! ¡Me puñiga, me puñiga! ¡Me puñiga! ¡La tengo yo detrás! ¡Me ha quitado la rosa! ¡Me ha quitado la rosa! ¡Por favor, por favor, chicos! ¡Abrir puertas! Es que yo no tengo llaves La tengo yo ¡Está todo cerrado! ¡Está todo cerrado! ¡Estoy a atrapar la puta casa! Necesito una rosa ¡Ay! Toma Yo también necesito una rosa Yo también necesito una rosa, claro Eso es lo que estoy buscando Una rosa Es una rosa A ver, a ver Que nos faltan tres muñecos ¡La tengo detrás! ¡La tengo detrás! ¡Me mató! ¡No me jodas! Me asesinó Una rosa ¡Al lago, al lago, al lago, al lago! ¡Al lago, al lago, al lago! Voy al lago, voy al lago Aprovechad, aprovechad Sigo buscando una rositas Que acabo de encontrar Me persigue la puta bruja Ya me la va a quitar Me cago en Dios Si la acabo de coger Me cago en tal Ahora que hago con la rosa Si me la ha quitado Pues acabo de encontrar Voy a buscar mis cizallas ¿Me ha quitado el pelo? Pelo, 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 pelo ¡Eh, rosa! Mierda Yo no me cago en el aire ¡Rosa, rosa! ¡Jajaja! ¡Tengo, tengo, tengo, citaño! ¡No, no, no! ¡Aportiva, portiva, portiva, portiva! ¡Me ha quitado la rosa! ¡Me ha quitado la rosa! ¡Me ha quitado la rosa! ¡No me ha quitado el lago! No me acuerdo de mierda Estaba en el lago Aquí, aquí, aquí Vale, vale, tengo, tengo pa' cero Estaba en el lago A ver si me deja llegar Es que va loquísima, ¿eh? Va a arrebatar la jipeta esta tía, ¿eh? Sí, sí, sí Me mata Ay, me ha pillado ¿Me ha dejado el perchero? El peine El perchero le he ido, a ver Hijo de puta Me ha pillado cogiendo pelo Pelo, no pasa nada ¿Vosotros cuando quemáis la muñeca ¿Cogéis pociones o no? Me mata Soy una ratita Aprovechad que se va a venir pa' abajo A por mí ¡Corra, perro! Me voy, me voy, me voy a por Perro, perro, perro ¿Te quieres estar quietitito? Escúchame, falta una muñeca Falta una muñeca Pues la que yo ya tenía pero hoy esta luz roja eso digo yo yo acabo de plantar la novena sinfonía de beethoven una rosa es una rosa es una rosa al agua pato perro ya está ya está lo hice lo hicimos ya ha puesto la rosa ahora que estamos más relajados mira ven para otra partida por si acaso señor cabeza está revivido si yo he revivido venite para abajo venite 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 donde está la tía pero no la coja no la coja gente voy a esperar por aquí vente por aquí es estas pociones y coges estaba súper rápido ahora corre mira amigo esta te transformas en monstruo y con esta otra pues te haces invisible vamos a ver la bruja como la lleva a la va a poner la verdad donde está que no la ve la lleva el cabeza encima la lleva en brazo la veo no la ves así ahora sí bueno creo que sí 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 bueno que le veo que yo no voy rápido donde que llevarla al lago a la furgoneta a la furgoneta a la espera de mierda como lento espero me siento normal veranos adiós adiós perrete adiós perrete como cojones ha aparcado la furgoneta aquí eso digo yo que quiera no mira qué llantas tiene la furgoneta rompo eh está tuning está tuning en la furgoneta ala ala los cojones digo los caracoles es terrible terriblemente terrible !! ala atrapa a la bruja logro este logro es lo que ya lo habéis pasado no 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 es lo que habéis pasado nunca La primera vez que nos lo pasamos Sí, sí, como el de la granja Hostias Vale, vale, vale ¡Hala! ¡Golfa! ¡Hala de tu madre! ¡Palma! ¡Golfa Guarra! Y poco más, gente Hasta aquí, bueno Ya habéis podido ver, se ha dado bastante bien La verdad, hay veces que nos hemos echado Partidas que han durado bastante más A lo mejor el doble que esta Y hemos terminado muriendo a manos de aquí La amiga brujita Pero en esta ocasión, la verdad que se dio Muy pero que muy bien, una partida muy rápida Hemos terminado de lujo, la verdad Y nada, a ver si meten Alguna misión nueva en este juego Y se vendrán más capitulillos Y aparte, pues quizá Un día de estos probemos modos de dificultad Más elevados para ver Qué tal y demás historias Pero por el momento, hasta aquí Pacify, hasta que le demos en un futuro Ya digo que O a otros niveles de dificultad O si meten más mapas Pues los probaremos, obviamente Un poco más, gente Un placer Y nos veremos Muy pero que muy prontito Se ha ido, gente